Antes de empezar el video, quiero decirles que este es un video resubido, bueno, no resubido en sí, sino que tomé las dos partes que originalmente componían este ranking y las junté en este video, ya que sé que quieren más zombies en el canal y me di cuenta que el video no estaba siendo lo apoyado que podría además para hacer el video que es, por lo cual amigos, me harían un grandísimo favor si le dan like a este video, si se suscriben y si lo comparten para que YouTube nos recomiende por fin. Pero bueno amigos, quiero que me dejen en los comentarios también que otros videos de zombies les gustaría ver aquí en el canal y ahora sí ya sin más, se los dejo con el ranking. Empezamos este ranking con la Jet Gun de Black Ops 2 y a ver, desde la objetividad he de decir que el arma no es tan mala como para ser denominada la peor arma zombie de la historia, tiene daño alto y munición infinita, eso está muy bien, la cosa es que el arma 1 es difícil de armar, en un mapa como Transit conseguir las piezas para esta cosa es complicado, pero es que además el arma se rompe, el arma se rompe, la cosa se rompe, esto es horrible, entonces piensen que hay que conseguirla otra vez, así que por eso dejaré a la Jet Gun como la peor arma de la saga zombies. La VR11 de Black Ops 1, si no fuera por la Jet Gun y lo difícil que es conseguirla, esta sería la peor arma de la saga, sin duda, solo mata a un zombie a la vez, puede cargar poquita munición y además la movilidad es terrible, es un arma completamente indeseable y que no sirve para nada, o sea si la utilizas tiene que ser en situaciones de extrema necesidad, pero créeme que es una basura. Los Nunchakos de Infinite Warfare, un arma normal, de melee, no tiene mucho más misterio, mata zombies bien, en condiciones de un hit hasta rondas elevadas, pero no va mucho más, tiene personalidad pero no más, no tiene daño de área, no tiene velocidad excesiva, es muy normalita, no encadena demasiados golpes, te vende mucho cuando le pegas a un zombie, entonces por eso la dejo aquí abajo. Y seguimos con la Katana de Infinite Warfare, también de Shaolin Shuffle, la pongo por encima porque me gustan más las Katanas que los Nunchakos, es decir, y además la Katana puede lanzar esa habilidad del instinto animal que lleves, o sea, lo veo muy bien pero tampoco es la gran cosa, funciona pero... Vamos con World War 2 y aquí elegí la Broken Flail, un arma que pues es una navaja, está muy bien, puedes pegarle tremendas puñaladas a los zombies, eso sí, pareces el Brian de mi barrio, y además tienes una Perla de Ender en la otra mano, lo cual es bastante útil, es decir, es muy útil pero pues no va mucho más allá. El Aullido Invernal de Black Ops 1, una Raycon que congela zombies, no mucho más, es una pistola normalita, no mata una barbaridad, no tiene un montón de munición, cuando la mejoras pues va mejor claramente, pero no es mucho más lo que podamos hacer, aunque eso sí, por lo menos tiene daño de área. Vamos ahora con la Tundra Gun de Black Ops 4, la Thunder Gun de hielo, es decir, un arma de hielo, ¿qué quieren que les diga? Tan efectiva como el Aullido Invernal, pero tiene el mismo daño de área que la Thunder Gun, o sea, a ver, tiene la mala movilidad, el cargador limitado, en serio, no sé a quién se le ocurrió esta idea, hay que ser muy imbécil. La Forge Freeze, exceptuando el bastón elemental, probablemente la mejor arma de hielo de Cod Zombies, esta vez es un láser, que si bien no tiene gran movilidad, es más efectivo que los demás, además tiene esa doble función de romper el hielo, se recarga casi sola, así que veo bastantes ventajas con este arma, pero no nos engañemos, sigue siendo malísimo. La Fl... a ver, póngale cuidado a esto. La Flicker Faust de World War II, un lanzacohetes pues bueno, siempre necesita dos disparos para matar, pero tiene un buen daño de área, además es buena para los zombies más duros, pero es un mastodonte tremendo, demora en recargar, demora en apuntar, en moverse, es un titán, es una barbaridad, y lo peor es que no mata tanto, no insta kille a nada por el estilo, o sea, puede funcionar, pero meh, es muy meh. El Sniper Waffe de Black Ops 4, un arma interesante, es un sniper, los rayos sí están bien, pero la movilidad pues está muy mal, la mira hace que sea muy difícil hacer quicks, la única manera de matar de un tiro es dando headshots, por lo cual no la hace tan práctico a decir verdad, no está mal, pero tampoco les podemos decir que esté bien. El Trident de Advanced Warfare, un arma que pues desde aquí ya podemos decir que empiezan a mejorar, empiezan a ser más decentes las armas, a ser utilizables cuanto menos. El arma es muy útil, tiene estas bolas de energía que dispara y que además rebotan, es una barbaridad, porque claro, el arma tiene un margen de mejora brutal, que podías llevar su potencial más allá, como 20 niveles de mejora le podías meter, es verdad que no es tan práctica, no funciona en todas las circunstancias, además tiene solo 5 balas por cargador y no es rápida para recargar, pero aquí mejoran las armas, imagínate que coges a muchos zombies en una habitación cerrada y empiezan a rebotar esas vainas por las paredes, es un auténtico espectáculo, pero tampoco va más allá, no nos digamos mentiras, es un arma decente, aquí empiezan a ir a mejor, pero está bien, a ver, no me maten por favor, no me maten por poner la Ray Gun tan abajo, por favor, sé que es muy mítica, la única arma en aparecer en todos los juegos de Treyarch, lo sé, pero no nos digamos mentiras, no es lo más efectivo que puede haber, es verdad que en Cold War mejoró bastante, pero eso no quita que hay juegos en los que nos podemos suicidar con la Ray Gun, o sea, ni con la Thunder Gun te pones tan pendejo, en serio, la tengo que poner abajo con eso, además no mata de un solo tiro, no tiene mejor cadencia, no, no, sencillamente no, es decente pero no, el magnetrón de exosomis también, es una arma que es como una M1, es como una M1 pero mejor, es verdad que el tema de la munición y la administración de la energía es complicado y además el daño no es del todo alto, pero el arma funciona bien, hace lo que tiene que hacer, mata bien, me parece que es más práctica que el Trident a decir verdad, y si bien podría ser mejor, no es tan mal. Turno de la Venom X de Call of Duty Extinction, probablemente el arma más mítica de Extinction, en realidad elegí quedarnos con todas las variantes que tiene la Venom, porque con sus más y sus menos podemos hacer un promedio y dejar el arma aquí, es funcional, es como un lanzagranadas que no explota el contacto, pero es genial, tiene estilo, tiene personalidad, es única en su tipo, tiene un diseño genial, es verdad que no tiene el daño que podría, el daño que parece podría tener, pero creo que todos aquí amamos la Venom. La Kraken de Black Ops 4, lo que para mí debería ser la Venom X, un arma toste brutal, un cañón increíble, mala movilidad, lento como el solo, pero con mucha personalidad y con un daño muy alto, un daño de área considerable y sobre todo que impone respeto, el Kraken es un arma que asusta al no más verlo, por lo cual me parece que es una versión un poquito mejor de la Kraken. El carroñero de Black Ops 1, un arma simplona a simple vista, un sniper con apenas diseño, pero la verdad es que recarga, apunta, dispara rápido, es verdad que después de ciertas rondas pierde la habilidad de matar de un solo disparo, pero para eso la podemos mejorar y tiene el daño en área que es genial, con el que sí, también te puedes matar, pero parece que es un arma más efectiva. Momento de la Tesla Gun, y claramente al igual que con la Venom X pondré todas sus variantes también, por lo mismo, haciendo un balance, podemos ubicar el arma aquí, es verdad que tiene poquita munición, muy poca, que sí, tiene movilidad, pero es lo que promete, un arma eléctrica brutal, cada variante con su particularidad, pero una buena Wonder Weapon en líneas generales, no es lo mejor ni siquiera en World War 2, pero está bien, es aceptable. Vamos con la Black de Infinite Warfare, esta ballesta brutal, con mucho daño perforante, o sea que hace daño a más de un zombie, además tiene buena movilidad y todo, pero en primera, apunta y dispara lentísimo, es de un solo tiro, así que tienes que recargar a cada rato, y para colmo lleva mucha munición, o sea, muchísima, así que es un arma de muchos pros, de muchos contras también, pero que en realidad podemos situarla medianamente bien. Tenemos ahora la Discord de también Infinite Warfare, un arma que para que nos entendamos, es como la Ray Gun, pero de Zombies in Spaceland, una versión rara de la Ray Gun, y que si no somos francos, es mejor. En primera, tiene muchas variantes que la hacen aún más poderosa que la versión base, que ya de por sí es bastante buena, pero además no te suicidas con ella, y además de todo eso, tiene mucha personalidad, muchas variantes de tiro, mucho daño, que si recuperación por aquí, que si pones a bailar a los zombies por allá, que si fuego, lo tiene todo, es genial, es un arma con mucho carisma y por eso la pongo aquí. Pero si de armas de rayos hablamos, claramente la Ray Gun MK2 tiene que asomarse por aquí, claramente, por mucho tiempo fue la mejor arma zombie de todas, por lo menos hasta la salida de Black Ops 2, o bueno, creo que por lo menos era la arma zombie con más daño de todas. A ver, es como una Ray Gun normal, pero convertida en modo fusil de asalto de ráfagas de 3. Tiene también mejoras, tiene potencial añadido, es práctica, es funcional, pero no va mucho más allá, no tiene nada que podamos decir que es muy especial y nada por el estilo, y menos con las armas que hay ahora. A mí me tienen que perdonar, yo lo siento, pero es que hice un speedrun del manga de Chainsaw Man y quedé obsesionado con las motosierras, por eso tengo que poner la Ripsaw aquí, pero créanme que está justificado. En primera, tenemos la acción de motosierra normal, con la que podemos pulverizar zombies de un solo ataque, incluso en la ronda 50, ¡una locura! Pero además podemos lanzar discos y matar zombies de un solo impacto también, ¡una locura sin duda! ¡Es letal! Y siguiendo por la línea de las motosierras, la Smiley de Infinite Warfare tiene que estar aquí, que para que nos entendamos es lo mismo que la Ripsaw, pero mucho mejor, elevada a la décima potencia, por Dios, la sola animación de ver la sierra girar es una cosa brutal, que se nota que se hizo con el mismo cariño que yo le tengo a las motosierras, o sea, por Dios, ¡cómo amo las motosierras! La D de Cold War, un arma que apenas salió, era malísima, pero post parche es brutal, es como la Venom, pero mejor, ¡mucho mejor! Con todo el rollo de la toxicidad, pero llevado al límite, con mucho mayor tamaño, más daño además, es verdad que tal vez no tiene tanta personalidad, parece más genérica, pero sin duda es un arma de calidad y para mí todo lo que debió ser la Venom X. El paralizador, ¡madre mía! La versión buena de la jetgun, si la jetgun fuera una buena arma, o sea, este arma es lo que podría hacer la jetgun si estuviera bien hecha desde un inicio, daño infinito, munición infinita también, además tiene estilo, mucha personalidad, nos permite volar, o sea, nos permite volar y el mejor detalle, ¡no se rompe! Y para cerrar esta primera parte del ranking, el cauterizador Cell 3 de Exo Zombies, creo que el arma más icónica de los Exo Zombies, además de todo el ranking probablemente, es la única arma de toda la lista que está en el multijugador de su juego, y pese a que esto pueda tomarse como una seña de que el arma no está tan rota, ¡lo está! Es una escopeta brutal, con una dispersión, un daño, un buen manejo para hacer el armatoste que es, un gran diseño, o como les dije antes, personalidad y además tiene un margen de mejora tal que se puede llevar a los 20 niveles de mejora también, así que por todo, por carisma, por personalidad, por funcionalidad y por lo icónica que es, tengo que poner al cauterizador Cell 3 aquí. Y empezamos esta segunda parte con la Ray-K, esta arma especial de Cold War, que si bien no parece un arma especial a priori, es de las que mejor funciona, es una rara combinación entre una AK-47 con una Ray-Gun, con esta doble modalidad de tiro en la que puede lanzar como este vórtice que va haciendo daño de área, está muy bien la verdad, tiene muy buen daño, acompaña bien a lo largo de las rondas y es un arma muy útil y sobre todo práctica, por lo cual está muy bien. Vamos con la Ray-Gun MK3, un arma que hace todo lo que es la Ray-K, hace todo lo que es la Ray-Gun MK2 y hace más que todas las Ray-Guns. A ver, es probablemente la mejor arma para las dos rondas altas en Goroth Crowby, tiene varias modalidades de tiro dependiendo de cómo hagas los tiros, además de cómo la mejores en el Pack-a-Punch, además de que es completamente necesaria para el easter egg y sin duda es la mejor Ray-Gun de todas, o sea, la capacidad que tiene para destruir a los zombies es brutal y la hacen la mejor Ray-Gun como dije de lejos. Hora de la muerte de Orion, este arma que es en esencia una versión chapa de la Wunderwaffe, pero con un diseño mucho mejor que derrocha carisma, es una locura este arma y el nombre también es genial, pero pues no va mucho más allá, es útil claramente a un tour de enemigos grandes por supuesto, y si bien es buena, pues no la podemos dejar mucho más lejos tampoco. Toca la Wunderboss, la versión de la Blunderboss de Advanced Warfare convertida en una Wunderweapon en World War 2, lo cual veo muy bien, porque desde Advanced Warfare vengo pidiendo que esto sea una maldita arma especial y aquí por fin me cumplieron el deseo, y fue una buena arma, en vez de ser el trabuco típico, es como un lanzaminas que tira estas cargas de energía, la cual se adhiere a superficies, además tiene daño de área, tiene mucha munición, o sea, está muy bien, está muy bien y lo mejor de todo es que hay un easter egg completo que debes hacer para obtener el arma, mucho mejor que cualquier easter egg de vanguard, o sea, a fin de cuentas es una muy buena arma, muy respetable, que me hubiera gustado más con el diseño del dragón que tuve en Advanced Warfare, pero está bastante bien. La Limbo de Advanced Warfare es sin duda la mejor arma de exo-zombies, un arma hecha completamente para demoler a los zombies, una brutalidad lo que hace esta cosa, es un láser tremendo que va recorriendo superficies y rebanando a los zombies, para acabar con grupos grandes de zombies es genial, y lo mejor es que tiene buena movilidad, tiene una cantidad de munición razonable, tiene una buena cantidad de daño, además creo que los drones estos que se disparan para que el láser pues funcione, explotan al final, o sea, es una completa locura y sin duda si el arma estuviera en un mejor juego, en un mejor mapa y si hubiera sido hecha por Treyarch, sería un arma top 3. Llega la Wonder Waffe, un arma histórica, la primer arma de daño infinito de la saga Call of Duty, un arma completamente icónica, un arma con un diseño brutal, en cuanto a funcionamiento es como lo que debería ser la Tesla Gun, ese efecto eléctrico que además destruye cabezas, o sea, es una auténtica locura, es verdad que te puedes hacer daño a ti mismo, pero es brutal para acabar con multitudes y al fin y al cabo es una buena arma. Vamos con la Alistair's Folly de Black Ops 4, un arma que en su momento fue muy sobrevalorada, recuerdo que en ese momento se tenían conversaciones de en qué top está de armas, o sea, una cosa bárbara, pero por el hecho de que esté sobrevalorada no le podemos quitar lo buena que es, es como la Ray Gun pero llevada a otro nivel, que puede matar zombies de un tiro en rondas altísimas, además tiene modalidades de disparo en las cuales puedes provocar un completo tornado que arrase con los zombies, y no sé si lo mencioné, pero con este arma no te puedes matar, o sea, es una locura, no es la mejor pero hay mucha calidad en la Alistair's Folly. Es verdad que Extinction no tuvo demasiadas armas especiales, apenas dos, pero las que nos trajo fueron buenas, y por eso quiero abrir el top 15 de este ranking con la NX1 Disruptor. Y a ver, munición infinita, o bueno, cuando la gastas regenera munición con el tiempo, lo cual viene muy bien. Además, tiene daño alto, daño altísimo, vas a matar a casi todos los críptidos de un solo disparo, dos a lo sumo, exceptuando a los ancestrales y a los rhinos. El único, pero que le podríamos poner es que los proyectiles se demoran un poquito en viajar, los disparos van algo lento, pero se compensa. Además, cuando tienes el cargador completo, activa su otro modo de disparo, el cual es súper brutal, porque es un disparo explosivo gigante, así que para mí merece estar así de alto el Disruptor. Avanzamos y nos quedamos con la espada de Barbarroja, por Dios, qué arma para brutal. Tenía que serlo. Claro, toda la historia de zombies de World War II gira en torno a la espada de Barbarroja. Es lógico que sea tan buena, pero es que por Dios, es que por Dios lo de esta espada. La manera en la que destroza a los zombies de un solo tajo en rondas altísimas, es verdad que te puede vender por la poca movilidad cuando atacas, pero es que el daño de área cuando la espada ataca es genial. Además, esos rayos rojos y el gran diseño, o sea, es una maldita locura, es como una materia oscura, es una barbaridad esta espada de Barbarroja. Es un arma de melee, es lo que tiene, por eso no la puedo poner más arriba, pero merece estar bien situada. La KT-4 de Black Ops 3, un arma buena, con daño infinito, me gustan esos hongos que le sacan los zombies y como los estalla, la estética del arma acompaña muy bien a lo que es Setsubo Unishima. Es verdad que podría ser mejor, el arma no tiene mucha munición y además no se deja pasar por el pack a punch, pero tiene calidad, el arma la tiene. Ahora vamos con la mejor arma de Infinite War for Zombies, la Modular Atomic Disintegrator, mejor conocida como MAD para los amigos, la que en un comienzo fue la peor arma del juego, sin duda, hasta que bufearon el arma y se convirtió en lo que vemos, una monstruosidad que de un solo disparo desintegra a los zombies, pero que además los estunea, los paraliza, no importa la distancia a la que se dispare. Es verdad que la munición no abunda, pero había que equilibrarla de alguna manera, porque esto no es normal lo que revienta este arma, que tiene bastante carisma además y sin duda merece una buena colocación. Y vaya por dios, a punto de colarse en el top 10 y coronándose como la mejor arma de melee en la historia de las Wonder Weapon de Cut Zombies, la Chrysalax, un arma brutal, increíble, o sea, por sí sola, el arma rescata todo lo que es el mapa de Forsaken, conseguirla es probablemente el mayor atractivo del mapa, y no es raro, es un arma completamente rota, mata de un tajo a los zombies en rondas altísimas, o sea, bueno, no de un tajo, pero el arma cuando ataca tiene un doble tajo que es brutal, no te ven de cuante hordas grandes, pero es que además tiene la modalidad de unirse en un subfusil, que está muy bien, está muy bien, es efectivo y además es una máquina de puntos, así que ni un pero a un arma que estuvo a punto de colocarse en el top 10, que no sé si lo dije, pero me tiene enamorado con su diseño, enamorado. Y amigos, llegamos al top 10, lo mejor de lo mejor, y qué manera de abrirlo, sino con la Thunder Gun, qué decir de la Thunder Gun que no sepan ya, un arma icónica, brutalmente icónica, quizás el arma más recordada de zombies si no existiera la Raid Gun, este arma la encontramos hasta en la campaña, o sea, la podemos macapunchear, daño infinito, la posibilidad de acabar con oleadas gigantescas de zombies, a ver, es brutal, pero ¿por qué la pongo en el top 10? Porque amigos, no nos engañemos, el arma está enormemente sobrevalorada, muchísimo, porque en primera, eso de la munición es un handicap brutal, incluso más que en el desintegrator, pero es que además, el arma no es divertida de usar si no somos francos. La Wave Gun de Black Ops 1, un arma que en esencia es como la Thunder Gun, cuando juntamos las duales obtenemos ese modo de tiro que hace lo mismo que la Thunder, eliminar grupos grandes de zombies, pero con mucha más personalidad, además tiene el modo de duales que sí es divertido de usar, y el arma pues se puede recargar fácilmente, o sea, tiene todo, tiene todo, es fácil de obtener munición y a fin de cuentas, es mucho mejor que la Thunder Gun. Vamos con los bastones elementales de Black Ops 2, créanme que de verdad quería ponerlos más arriba en serio, pero tienen varios contras, no solo los normales de cada arma, sino que por ejemplo, ¿por qué demonios los bastones no tienen daño infinito? ¿Alguien me lo quiere explicar? Nos hubieran dado un arma top 3 tranquilamente si el daño fuera infinito. Eso sí, es genial que cuando jugamos de a 4 jugadores, todos tenemos un bastón específico para agarrar, y más después de haber completado el tremendo puzzle que hay que resolver para conseguirlos, y después de los centenares de zombies que hay que destrozar para conseguir tu propio bastón, o sea, son armas que valen mucho la pena, además, si lo consigues haciéndolo tú solo amigo, eso es otro nivel de dificultad, pero me parece que en este punto del ranking también se quedan algo cortos. La Cerberus de Cold War, mamita querida, qué pedazo de arma, mi favorita de Cold War por encima del hacha, por encima de todo, es un arma con mucha personalidad, con mucho estilo, además, tiene que ser el arma más compleja en la historia de los zombies, porque la cantidad de variantes que tiene la Cerberus es increíble, y lo mejor es lo diferente que son de una a la otra, es una barbaridad, su variante pistola me parece la mejor, es mi favorita, esa bolita que va disparando ahí también es genial, o sea, tiene que ser la mejor pistola de la saga, pero es que también las otras variantes son una auténtica locura, y es por eso que la Cerberus debe estar arriba. Hora de la Blundergat y todas sus variantes, claramente, un arma que es curiosa, poderosísima, sobre todo en primera, en cuanto a diseño va brutal, el diseño de un tratrabuco espectacular lo tiene todo, pero en cuanto al funcionamiento también es genial, porque defendiendo de la variante tiene más o menos poder, pero es que además en determinada variante es como si soltara un monito bomba, porque todos los zombies se van hacia el disparo, o sea, además tiene variante que explota, o sea, los fulmina, Dios, la Blundergat, mamita querida, mamita querida, la Blundergat. Entramos al top 5, ahora sí, la creme de la creme, y abrimos con los arcos de The Eisendrath, qué pedazo de armas, qué increíbles armas especiales, por Dios, es genial como el simple hecho de conseguirlos ya es muy divertido, pero es que luego el usarlos es una barbaridad, el arco de la oscuridad es especialmente efectivo, es mi favorito de usar, pero todos en general son brutales y para las rondas altas van súper bien, y créanme que cuando consigues los arcos no tiene ningún sentido seguir utilizando otra arma, porque además munición, ataque melee, velocidad, lo tienen todos estos legendarios arcos. En el número 4 dejaré los Ancient Evil Gauntlets, por favor, son todo lo que son los arcos de The Eisendrath, pero son más, son mucho más. Sé que muchos se enojarán, pero tienen que estar aquí, sé que argumentarán con la munición, lo sé, es muy molesto, por eso bajé a la Thundergun, pero me parece que los Gauntlets son más efectivos, son más letales, son divertidos de hacer también, fáciles de mejorar, son extremadamente útiles para el easter egg y las rondas altas, y qué les puedo decir, son para mí el mejor paquete de armas, o sea, cuando las armas vienen de A4, arcos, bastones, lo que sea, estos Gauntlets tienen que ser el mejor paquete de armas, y para mí es lo mejor que tuvo Black Ops 4 para dar. Entramos en el podio, y la medalla de bronce de este ranking se la va a llevar el Slicuificador, es como la KT4 de Black Ops 3, tiene la habilidad de matar hordas enteras de un disparo, es demoledor, pero no tienes que atravesar el tedioso proceso de desbloquearlo y mejorarlo, y va bien en términos de munición, la movilidad, el alcance, va bien de todo en realidad, creo que lo único negativo que tiene el arma es que está en un mapa que nadie que goce de salud mental podría disfrutar jugar, pero eso no le quita la calidad al arma. La medalla de plata se la vamos a dar a la legendaria Baby Gun de Black Ops 1, probablemente el arma zombie más única de todas, en serio, es verdad que directamente no mata, pero el hecho de convertir en bebés a todos los zombies en un rango similar al de la Thunder Gun, es que por Dios, es espectacular, patear a esos malditos, en serio, psicopatía afuera, esto es increíblemente divertido, lo pongo aquí no solo por el hecho de que sea efectiva, sino porque es divertida de usar, en serio, como te divierte este arma, saquen esto de contexto todo lo que quieran, pero patear bebés es increíble. Y el número 1, la medalla de oro y la mejor arma en la historia de Call of Duty Zombies, sin duda, de lejos además, con tal vez galaxias de distancia, es el ciervo de Apoticón. Este arma, en serio, es una fuera de serie, por favor, solo hay que leer el nombre y mirarla para hacerse a una pequeña idea de lo destructiva que puede llegar a ser, por Dios. Yo tengo la costumbre de criticar a Treyarch, eso es verdad, pero la manera en la que se sacaron la tula con este arma, por Dios, con el diseño, con la funcionalidad, en serio, en serio, en serio. Tenemos, a ver, un arma que dispara pequeños hoyos negros, por Dios, no conozco a alguien que no diga que esta es la mejor arma de toda la saga, o sea, puedes cargarte hordas hiper masivas de zombies con solo un disparo, incluso jefes, o sea, no tiene realmente ninguna desventaja exceptuando la munición, y tenerla en Revelations también fue algo increíble. Treyarch, tienes mis respetos, y gracias por este regalo divino que llamaron Ciervo de Apoticón. Y bueno amigos, con este terminamos el gran ranking de todas las Wonder Weapons de la historia de la saga Call of Duty Zombies. Creo que no me dejó ninguna por el camino, ni siquiera las de los juegos que no hizo Treyarch, así que espero que valoren este esfuerzo, que costó como el infierno hacer este ranking, porque, carajo, como balanceas un arma de extinción aquí, o sea, las armas que tuve que dejar por el camino, o sea, fue una cosa bárbara de hacer, pero que me gustó, me gustó mucho, lo gocé, o sea, esta es prácticamente, no es mi primera experiencia zombies en el canal, pero sin duda es de los primeros videos zombies que hago, y me lo pasé muy bien, así que espero que les haya gustado, por favor, déjenme abajo sus rankings, sus armas favoritas, las mejores según ustedes, todo déjenmelo abajo, por favor, recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartido ayuda mucho a que el canal siga creciendo y lleguemos a más gente, además de que mostrar apoyo en este video me mostrará de que ustedes quieren más videos de zombies.